Mami, yo sé que te hace la que no me conoce Pero ya sé que no se te olvida Cuando lo hacíamos en todas las poses Mami, yo sé que te hace la que no me conoce Pero ya sé que no se te olvida Cuando lo hacíamos en todas las poses Y yo me acuerdo cuando nos conocimos por el inter Porque a ti te gustaba mi pinta Y la primera vez cuando lo hicimos Tú me decías papi que rico tu singa Tú me decías que era tu feo Porque toda la lindura yo la tenía en la pin Mami, yo sé que te hace la que no me conoce Pero ya sé que no se te olvida Cuando lo hacíamos en todas las poses Mami, yo sé que te hace la que no me conoce Pero ya sé que no se te olvida Cuando lo hacíamos en todas las poses Y soy un loco que no tiene carro ni moto Ni mucho dinero tampoco Pero tú puedes estar segura Que como yo nadie te va a mamar el tonto Y tú puedes buscarte a otra Y tú puedes buscarte a otro Pero no va a ser como los de nosotros Y mami, yo sé que te hace la que no me conoce Pero ya sé que no se te olvida Cuando lo hacíamos en todas las poses Y mami, yo sé que te hace la que no me conoce Y yo sé que a ti no se te olvida Lo que hicimos aquella noche tan extraña Cuando tu amiga vino a España Que por cierto era tremenda caña Y tú la llamaste por teléfono Pa' ver si en la cama nos acompaña Porque a ti te gusta la lasaña Y yo te muerto A mí tú no me engañas Y mami, yo sé que te hace la que no me conoce Pero ya sé que no se te olvida Cuando lo hacíamos en todas las poses Y mami, yo sé que te hace la que no me conoce Pero ya sé que no se te olvida Que en la cama tú me decías Ay, dale, mátame otra vez Y méteme contra la pared Tú me decías, pero ojalame Amelo duro y matrátame Y dale, mátame otra vez Y méteme contra la pared Tú me decías, pero ojalame Amelo duro y matrátame Y dale, amelo otra vez Y méteme contra la pared Tú me decías, pero ojalame Amelo duro y matrátame Y dale, amelo otra vez Y méteme contra la pared Tú me decías, pero ojalame Amelo duro y matrátame